Y un bonito saludo a Producciones Robles, allá Santa María, California, que échale gana por ahí mi amigo Amidisha te toonashi, ya tanta agua cancha nashin Amidisha te toonashi, ya tanta agua cancha nashin Pa' que to' la calle un cuento, ya no quité, ta' to' la cuento Pa' que to' la calle un cuento, ya no quité, ta' to' la cuento Ahí les va un saludo para mi amigo Aureliano Reyes Y échale gana por ahí mi amigo La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento Ahí les va un saludo para mi amigo Y del Ramírez, de San Isidro, de La Raya Peras Échale gana por ahí mi amigo Zapateale La cuento, ya no quité, ta' to' la calle La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento La cuento, ya no quité, ta' to' la calle un cuento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh